El Estadio Antonio Domínguez en Playa de las Américas en el municipio de Arona fue el escenario escogido para celebrar la séptima edición del Mítin Internacional de Arona de Pruebas Combinadas. Entre los días 3 y 4 de junio se pudo disfrutar con la participación de más de medio centenar de decatletas y epatletas. La delegación española fue acompañada por la presencia de atletas de diferentes países de Europa, entre los que destacaban el francés Rubén Gado o la portuguesa Marisa Vaz. Desde el Ayuntamiento y desde la Consejalía de Juventud animamos a todos los jóvenes aroneros a que dado que tenemos este ejemplo aquí de todos los jóvenes de los 10 países, animarlos a que hagan prácticas deportivas de cualquier tipo, pero que teniendo las instalaciones que tenemos aquí y teniendo las pruebas que tenemos aquí, pues que menos que se animen a realizarlo y contando con la ayuda y el apoyo del Ayuntamiento y de la Consejalía. ¡Gracias! 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 En el mitin se desarrollaban dos campeonatos, el etatlón femenino en el cual las participantes debían superar a sus rivales en 7 modalidades diferentes, 100 metros valla, salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros lisos. Al mismo tiempo se desarrollaba el decatlón masculino que consta de 10 pruebas diferentes tras las cuales se obtiene una puntuación media sabiendo de esta manera quién es el vencedor. En el etatlón las féminas lucharon durante los dos días que duró el evento para alzarse con la mejor puntuación media. La victoria final fue para la portuguesa Marisa Vaz que dominó las dos jornadas salvo en la prueba de salto de altura y lanzamiento de jabalina, donde fue superior la irlandesa Elizabeth Morland que acabó segunda en la clasificación final. El tercer puesto fue para la británica Joanna Rowland que cuajó una buena actuación pero no pudo superar a sus dos rivales. En el decatlón después de las 10 pruebas el vencedor fue el estonio Tavit Snarski con una puntuación de 7.802 puntos que le valieron para dejar en segunda posición aunque muy cerca al francés Rubén Gado con quien se alternaba las victorias en las diferentes pruebas. Arona es un sitio particularmente providencial para las pruebas combinadas por el clima que tenéis y claro además las pruebas combinadas que duran dos días enteros pues es muy importante que el clima sea bueno porque afecta directamente a los resultados de los atletas y por tanto pues los resultados se ven afectados muy negativamente y por eso es que Arona siempre está en el calendario de muchos europeos para venir y hacer una buena marca. Sí, gusté mucho del sitio y ya tenía 20k el año pasado para el Eptato de Sub-18 y este año resolví ir a través porque gusté del ambiente, es muy calor. Algunas pruebas fueron más fáciles que las otras, después en el final fue todo bueno. Una vez finalizada la prueba se llevó a cabo la entrega de trofeos y medallas que iban acompañados de importantes premios en metálico en la séptima edición del mítin internacional de Arona de pruebas combinadas. La entrega de trofeos contó con la presencia del concejal de deportes de Arona Juan Sebastián Roque, la concejala de juventud Yolanda Mendoza y la responsable de pruebas combinadas en la Real Federación Española de Atletismo, Manuela Alonso. Bueno, desde el patronato y sobre todo el ayuntamiento trabajamos para dar a conocer nuestro municipio. En esta ocasión hemos tenido dos días de participación de atletas, donde los más jóvenes, los juniors y los juveniles han venido a conseguir sus marcas para las pruebas en Europa. Hemos contado con 10 países que han intervenido estos dos días y esto refleja claramente nuestra intención, es promocionar nuestro municipio y darlo a conocer al exterior. ¿Qué es lo que ha pasado con los últimos dos eventos? Me estoy contento con los últimos dos eventos y también hice un pb con 60 puntos. Los otros chicos tuvieron grandes pb's, pero nunca sabes que en el decathlon hay que luchan hasta el final, y estoy contento de que me gané. Me encanta la competencia y el caliente caliente, así que tengo que hablar con mi entrenador. Espero que nos volvamos. Gracias. 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 Gracias.